Y van llegando las situaciones, ¿no? Hasta que va a llegar esta, que es el burrito muy inteligente y el otro colocado donde tiene que estar. Hay que saber, para venir a esta situación, no pegarle al arco un fierro, sino más bien levantar un poco la cara y ver quién quiere. El panorama. El panorama y este, el olor de gol, ¿no? La colocación. Ver de costado ahí, hay miedo de costado. Pero acá, cualquier jugador acá le mete un fierrazo. Un fierrazo y... Pero Marinho no. Y está mal para...